Pero es una velocidad imposible. No se puede ir tan rápido a una cota tan baja. A una cota alta se puede ir a esa velocidad, pero no a 6 metros del suelo, porque el aire es demasiado denso. Por tanto, la historia de cómo el avión se estrelló en el Pentágono no tiene ningún sentido. Identificado el piloto secuestrador, su instructor de vuelo declaró que este, que había sido su alumno, ni siquiera era capaz de pilotar una avioneta de un solo motor. Estos hombres no tenían la experiencia necesaria para maniobras tan complejas, suponiendo que el avión fuera capaz de aguantarlas. Estos chicos no tienen experiencia. Nadie en el mundo, tras haber pilotado un 172, puede pilotar un 757, que no ha pilotado antes. Sería como decir, si has trinchado el pavo de Navidad ya puedes hacer un trasplante de corazón. Admitamos que este piloto incompetente pudiese pilotar un Boeing 757. Pero entonces lo que queda por explicar es, ¿cómo logró este piloto violar el espacio aéreo más protegido del mundo? Ningún avión no detectado se aproxima al Pentágono o a la Casa Blanca. Eso no ocurre. Punto. El espacio aéreo de Washington DC, llamado P-56, es de los más controlados del planeta. Cuenta con su propio sistema de seguimiento por radar y de respuesta militar. P-56 es el espacio aéreo restringido en torno al Pentágono y a la Casa Blanca. Es una zona muy sensible a la que ningún avión no identificado puede acceder. Washington tiene una zona de defensa aérea de 50 millas de radio. Y una zona protegida de 17 millas alrededor del monumento a Washington. Y luego otra zona de 3 millas alrededor del Capitolio. Es un espacio aéreo impenetrable. No puede ser de otra manera, dada la importancia de los edificios que se encuentran allí. Es una zona totalmente inaccesible. Nadie entra allí dentro. Nadie. En la base aérea de Andrews, a 15 kilómetros de Washington, hay cazas F-16 y F-18. También la 113ª Unidad Aérea de la Guardia Nacional se encuentra en una base aeronaval en la costa. Y pueden enviar cazas en muy poco tiempo. Las dos bases estaban operativas aquel día, pero ninguna de las dos intervino. Además, el Pentágono tiene su propio sistema de defensa. Si un avión, cualquier clase de avión, iba hacia el Pentágono, ¿por qué las baterías antiaéreas del Pentágono no dispararon? Después de todo, estamos hablando del edificio más protegido del planeta. Ese avión tenía que ser un avión militar. Porque solo un avión militar puede emitir una señal IFF de identificación amigo-enemigo. Por tanto, solo un avión militar podía acercarse al Pentágono sin ser derribado. Los dos sistemas que leen los radares militares son uno de emisora civil y otro militar llamado IFF. Los aviones civiles no tienen emisora IFF. No pueden tener ese dispositivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si un 757 se hubiera acercado al Pentágono con su emisora apagada, no teniendo una emisora IFF militar, se le hubiera considerado un intruso, un objetivo a batir. Y entonces, hubiera sido derribada. Lo que estoy describiendo es un bloqueo completo de los procedimientos de intervención de la FAA, NORAD, P56 y del Pentágono, todos en el mismo día, en medio de lo que, desde las 9 y 5 de la mañana, era conocido a nivel nacional como un ataque terrorista, y eso no tiene sentido. Nadie pasa por ahí. Estamos hablando del edificio más protegido del planeta. Simplemente no tiene ningún sentido. El Pentágono es el símbolo de nuestro poder militar en el mundo. Y lo atacaron. Y hoy aún no sabemos con qué. Si con un avión o con un misil. Y nuestro gobierno no nos lo dirá jamás. Debemos esperar a que nos lo cuenten los franceses. Hasta ahora no hay nadie que haya dicho con toda seguridad en esta investigación que se trataba del vuelo 77. Lo suponen, lo presumen, lo imaginan. Dicen, esto es lo que creemos que es. El controlador aéreo, Daniel O'Brien, que vio en el radar el objeto no identificado procedente del oeste a una alta velocidad, No tenía manera de saber de qué se trataba, porque sólo disponía de los datos del radar primario, mientras la emisora del radar secundario estaba desactivada. Para poder identificar un objeto en el radar primario, es necesaria una comunicación recíproca entre el piloto y el controlador aéreo. El piloto debe informar sobre una determinada ubicación geográfica. O debe haber la posibilidad de decirle al piloto que haga una serie de giros. Y a continuación, el controlador puede observar todos los objetivos en su radar y decir, Ahí está el avión que hace las maniobras que le he dicho que hiciera. Ahora sí que puede identificarlo. Eso nunca ocurrió. Es una locura. Si realmente el vuelo 77 desapareció de la pantalla del radar durante 36 minutos, como dice la versión oficial, esto significa que el avión ya no volaba, o volaba tan bajo que no era detectable por el radar. Una de dos. O tal vez el avión aterrizó en algún lugar, en un campo remoto. En este caso tendría sentido que el avión desapareciera durante 36 minutos. Pero, aparte de estas, no existen otras explicaciones convincentes. A la luz de lo que hemos visto y oído, nos parece que la versión oficial del 11-S no es muy adecuada. Queremos que nos expliquen los hechos y, sobre todo, queremos que estos sean debidamente investigados. En suma, queremos que alguien, por fin, nos explique la verdad. Los Estados Unidos gastan 892.000 millones de dólares por año para defender a sus ciudadanos y su territorio. Es el país mejor protegido del mundo, lo ha dicho el presidente Bush. Sin embargo, el 11-S, el corazón de América, fue atacado desde el cielo, y 3.000 ciudadanos indefensos fueron asesinados en sus ciudades. Si hubiera formado parte de la comisión de investigación, habría formulado la única pregunta que la aviación militar no ha sido capaz de explicar de forma congruente. ¿Por qué los cazas no despegaron automáticamente cuando los primeros aviones fueron secuestrados? Si un avión se desvía de su rumbo, o se pierde el contacto por radio, o su emisora de radar no funciona, cada vez que se produce alguna de estas tres circunstancias, el avión debe ser interceptado. En el 11-S se dieron estos tres supuestos. Y, sin embargo, ningún avión fue interceptado. Los aviones volaron entre 20 y 90 minutos sin ser interceptados. Tenemos contactos directos con nuestros colegas de la defensa aérea por medio de conexiones directas que se efectúan desde esta pantalla táctil. Al pulsar una sola tecla, aquí se efectúa la llamada al operador de la defensa, que en este caso le responde inmediatamente. En el tiempo que tarda en responder a la llamada, unos dos o tres segundos, la información puede ser comunicada. Entonces, ¿por qué los cuatro aviones no fueron interceptados y derribados? Los cazas vuelan mucho más rápido que un avión de pasajeros. Al que hubieran despegado con retraso, les habrían alcanzado fácilmente antes de que se estrellaran. Este avión puede alcanzar la velocidad máxima de Mach 2.05. Esto significa dos veces la velocidad del sonido, aproximadamente 2.400 kilómetros por hora. En el noreste de los Estados Unidos hay 16 bases de la Fuerza Aérea. ¿Por qué no fueron interceptados los aviones? Según la versión oficial, la defensa aérea fue informada demasiado tarde. Una de las mentiras más grandes se refiere a la presunta incompetencia de la aviación civil. Cuando perdemos a un avión, actuamos inmediatamente. No perdemos el tiempo, no hay demora, no atenemos al protocolo. Cuando los controladores vieron que con el vuelo 11 se perdía el contacto, se apagaba su emisora de radar, se apagaba su emisora.